Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 15 En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio otros discípulos no ayunan Jesús les dijo, es que pueden guardarlo todos los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán Esto es palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Busquemos el bien, no hagamos el mal y viviremos con el Señor y estaremos en el Señor El Evangelio de hoy pues nos conduce a ese camino cual es mal Reconociendo que en nuestra vida como cristianos católicos pues también somos llamados a la oración, el ayuno y a la penitencia Ayunar no significa solo dejar de consumir alimentos sino que ayunar lo vemos desde un enfoque espiritual es despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestra arrogancia de nuestros índoles de superioridad, de nuestro desprecio hacia los demás Ayunar implica reconocer que nuestra condición humana es pequeñísima a los ojos de Dios pero también es una condición humana que está abierta a poder establecer relaciones sociales Ayunar entonces implica ser sensible ante el sufrimiento del más cercano y por ello pues la iglesia nos invita a través de las obras de misericordia a poder realizar ese tipo de ayuno Un ayuno que trascienda nuestra propia soberbia Un ayuno que vaya más de nuestro propio pensamiento ensimismado y un ayuno que se acerque hacia los demás El Señor pues nos está invitando esencialmente a ayunar y despojarnos de esas cosas que no nos permiten acercarnos a Él pero también que no nos permiten reconocer en el otro la presencia viva de Dios También reconocemos que el Señor que es el Esposo, el Cordero pues no ha sido arrebatado para nosotros por el contrario en el acto de la resurrección reconocemos la gloria eterna de Dios para con nosotros con la humanidad que lo está buscando Durante este camino de cuaresma y siguiendo las palabras de Jesús pues hagamos ayuno de acuerdo a las necesidades espirituales que tengamos y oremos por esas personas que sienten la necesidad de acercarse más a Dios Señor los bendiga Sigamos orando por las vocaciones a la vida religiosa Bendiciones